No ¿Ves? ¿O ya no la ves? ¿O ya no la ves? ¿La pelota está allí? ¿La piedra 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 está allí? Mira, ¿eh? El otro día hacía pie Ven aquí, ven Mira Aquí haces pie Aquí haces pie, mira Busca Busca, busca Busca Mira ahí Gente que es muy guarra, mira la mierda Por ahí flotando Mira, vamos, busca ahí Busca Busca Venga que no pasa nada Mira, entra Entra que no pasa nada Muy bien Zapotea, zapotea Mira, mira, corre para allá Corre para allá Sube Campeona Has visto como no es nada A ti te cubre el neve Creo que nos vamos a ir yendo Gordi Esa, esa Mira, mira Está abajo Sumérgete No Busca Está ahí Mira No hay nada Patilla Me marea mucho Y nos vamos a ir Brothers Toda